El ingreso de los buques iraníes con combustible ha sido presentado como una gran victoria del régimen, lo cual representa una vergüenza por varias razones. Es una operación ilegal, es el reflejo de la destrucción de PDVSA y es una provocación contra los gobiernos democráticos del continente convertir a Venezuela en un puerto de Irán en América. Este bochornoso régimen continúa su carrera de ilegalidad, dolarizando la gasolina a los usuarios en Venezuela, en medio de un desorden planificado y una anarquía en las estaciones de servicio. Convertir a Venezuela en puerto iraní forma parte de una pretensión hegemónica de Irán, Cuba y sus tiranos aliados en perjuicio de la libertad, la democracia y la seguridad continental de un país distinto y distante del continente americano. La gasolina iraní durará pocos días y será la más costosa de la historia, pero la amenaza continental avanza hacia objetivos oscuros asociados al terrorismo y las tiranías.